Ni timidez, ni desánimo, pasión y amor a borbotones, la tristeza nos abandona a los dos, y todo es alegría a nuestro alrededor. Tengo el corazón abierto, para que entres en él otra vez, como cada día entras, para ser la mejor parte del día. Somos un océano fluyendo, la corriente nos arrastra al placer, nos amamos y terminamos a riendo, el gozo nos hace estremecer. Ni timidez, ni desánimo, pasión y amor a borbotones, la tristeza nos abandona a los dos, y todo es alegría a nuestro alrededor. Siempre se toma el tiempo el amor, vivimos a veces en una nube los dos, y cuando llega ese momento de esplendor, nos inundamos en ese flujo de amor, ni timidez, ni desánimo, pasión y amor a borbotones, la tristeza nos abandona a los dos, y todo es alegría a nuestro alrededor.